Bien, en esta presentación vamos a ver el tema de sistemas de numeración. Vamos a comentar una presentación que colgaré en la página web. Bien, empezamos por ver lo que es un sistema informático a grandes rasgos. Un sistema informático, ¿qué hace? Bien, coge unos datos de entrada, que pueden ser de cualquier tipo, y los adapta al sistema binario. ¿Por qué al sistema binario? Porque todos los ordenadores actuales trabajan con dos estados, el estado 0 y el estado 1, o sea, un sistema con solo dos signos, y un sistema numérico binario. Por lo tanto, los datos de entrada necesitan ser adaptados al sistema numérico que conoce el ordenador, que es este sistema binario. Evidentemente, este sistema de numeración no es el empleado por el ser humano. El ser humano utiliza el sistema de numeración decimal y los datos de entrada tienen que ser, de alguna manera, adaptados a algo que entienda el ser humano. Es decir, que hay una adaptación de datos de entrada para que puedan ser trabajados por el sistema informático, y hay otra adaptación de salida para que los datos sean interpretables por el ser humano. El nombre de ordenador viene de la palabra francesa ordenoter y tiene el significado de tratamiento de la información, es decir, ordenar la información de algún modo para adaptarlo a nuestras necesidades. La palabra computador viene del inglés computer, que hace referencia al cálculo lógico y aritmético que también se produce en un sistema informático. Bien, vamos a ver un ejemplo que aclarará todo esto de una manera más fácil, más sencilla. Bien, tenemos, por ejemplo, el tratamiento fotográfico en un sistema informático. Para adaptar la información de entrada, por ejemplo, la que contiene una fotografía, para que pueda ser tratada por el sistema informático, necesitamos convertir esa fotografía en datos binarios. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues cogemos la fotografía y con un periférico llamado escáner, lo que hacemos es dividir esa fotografía en una serie de los llamados píxeles, que son pequeños cuadraditos que subdividen bidimensionalmente la imagen en una serie de filas y columnas. A cada cuadradito de ellos, si estamos tratando una imagen en color, le asignamos tres números binarios de ocho bits, correspondientes a los tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. En inglés sería red, green, blue, y por eso las iniciales RGB. Bien, si el color es totalmente blanco, estos tres bytes van a contener FF, o todo unos. Si es totalmente negro, va a contener todo ceros. Es decir, que pasamos de todo ceros a todo unos. Si el dato dado a R, G y B es idéntico, pues tendremos toda la gama de grises. Desde el blanco más puro hasta el negro más oscuro. Bien, aquí podéis ver un ejemplo. Aquí tenéis un azul relativamente oscuro, por eso los datos binarios son relativamente pequeños. Si se acercan más al cero que a todo unos. Pero como veis, tiene una preponderancia azul hacia el azul, porque el dato del azul es el mayor de ellos. Aquí tenéis uno que parece casi blanco, pero se puede apreciar que tiende un poco hacia el color amarillo. Por eso los dos valores más altos, cercanos a todo unos, son el rojo y el verde, que combinado da un tono amarillo. En este otro ejemplo veis que hay un color oscuro tirando a verde. Como veis, es un color oscuro porque los datos RGB son relativamente pequeños, cercanos al cero, y predomina en la componente verde o gris. Y así tendríamos convertidos todos los píxeles en datos binarios. Estos datos binarios pueden ser tratados por el ordenador. Por ejemplo, pueden acercarse a todo unos, con lo tanto aumentaríamos el brillo. Podemos cambiar de color aumentando uno de los componentes, etc. Una vez tenemos ya tratado la fotografía que queremos computar con el ordenador, lo que hacemos es hacer otro cambio adaptándolo al ser humano. Nosotros no entenderíamos o no tenemos capaces de interpretar la información en ceros y unos, como lo hace el ordenador, sino que necesitamos otro tipo de salida. La salida sería la fotografía impresa y para poder imprimir necesitamos convertir este modelo de color, que es aditivo, el RGB, en otro modelo de color, que se llama CMKY. Aquí está representado solamente el CMY, o sea, el cian, magenta, yellow, o amarillo, que es un modelo de color sustrativo, que es el que fue utilizado por las impresoras. Entonces, cogemos estos datos, el RGB, los convertimos a datos CMY y con esos datos ya podemos asignar un pigmento o una cantidad de pigmento a cada uno de los píxeles y la impresora es capaz de imprimirnos esa fotografía. Bien, como veis hay dos adaptaciones, una adaptación para convertir un dato de entrada, que es una fotografía, en datos binarios, en un modelo de color RGB, y después hay otra adaptación para convertir estos bits, estos ceros y unos, en un modelo de color CMY y poderlo representar con una impresora de chorro de tinta, por ejemplo. Bien, vamos a ver con los sistemas de numeración qué significa un código numérico posicional. Para ello os voy a poner el reto de que penséis en el número 22. Eventualmente, cuando pensamos en el número 22, casi el 99% de las personas tendrían en mente algo parecido a lo que veis aquí. Puede ser que alguna persona mayor, por ejemplo, en lugar de representarse mentalmente un 22 de esta forma, pues represente dos patitos, porque es el número del cupón de la 11. Pero generalmente va a tener en mente ese símbolo, 2, 2. Bien, pero sin embargo, por ejemplo, los romanos, hace 20 siglos, no se representarían el 22 de esta forma, la que veis en el centro de la figura, sino en la forma que tenéis en la parte inferior. Es decir, con dos símbolos X, que representan cada uno un 10, y dos símbolos Y mayúscula, que representarían el 1. Primero, ¿qué es un código posicional? Bien, un código posicional lo que hace es que dependiendo de la posición de cada una de las cifras, esa cifra va a tener más o menos importancia. En el código posicional del número 22, el 2 que está a la izquierda tiene más peso, es decir, tiene más importancia que el 2 que está a la derecha. El 2 de la izquierda tiene un peso 10, una importancia de 10, es decir, deberemos multiplicar su valor por 10, y el 2 que está a la derecha, sin embargo, tiene una importancia de 1. Entonces tenemos que multiplicar ese valor, ese 2, por 1. Es decir, el 2 de la izquierda va a corresponder con 20 unidades, y el 2 de la izquierda con solo 2. Sin embargo, en el sistema romano, por ejemplo, no ocurre así. En la representación del 22 en romano, las X, independientemente de donde estén colocadas, siempre representan 10, y las Y también. Quiere decir que la X de la izquierda tiene un peso de 10, y la X de la derecha igual. Lo mismo que la Y de la izquierda tiene un peso de 1, y la Y de la derecha también. Bien, vamos a representar el número 4.732,75. Nosotros estamos acostumbrados a representar los números en decimal, posiblemente porque tenemos 10 dedos entre las dos manos. Vamos a ver cómo esto se podría representar en un polinomio. Para ello vamos a coger la pizarra, y vamos a ver cómo representamos el número 4.000. Vamos a ponerlo aquí, 4.732.75. Bien, lo primero que tenemos que hacer es asignar a cada una de las cifras una posición. Para acordarnos, partimos del punto decimal y vamos poniendo números. Por ejemplo, el 2 correspondería a la posición 0, el 3 correspondería a la posición 1, el 7 correspondería a la posición 2, y el 4 correspondería a la posición 3. Del punto decimal hacia la derecha vamos hacia los números negativos. El 7 correspondería al menos 1, y el 5 correspondería al menos 2. Bien, y ahora vamos a poner los números utilizando el número de orden que hemos puesto ahí y la base. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, de esta forma. Cogemos el 4 y lo multiplicamos por 10, que es la base del sistema, porque estamos hablando de un sistema decimal, elevado a 3, al numerito que hemos asignado a cada una de las cifras. Más el 7, que es la cifra, por la base, que es 10, y al número que hemos asignado anteriormente, 2. Más 3, por 10 elevado a 1, más 2, por 10 elevado a 0, que sería 1, más 7, por 10 elevado a menos 1, que correspondería a 0,1, o sea, 1 partido de 10, más 5, por 10 elevado a menos 2. Y esta sería la representación del número que tenéis aquí arriba en polinomio. Vemos que el 4 es el que más peso tiene, es decir, el que más importancia tiene, porque tendría un valor de 1.000 en el peso, o sea, 4 por 1.000, 4.000. El 7 sería el que le sigue, con el valor de centenas, estamos acostumbrados. El 3 sería decenas, el 2 unidades, el 7 serían décimas y el 5 serían centésimas. Este número estamos muy acostumbrados porque normalmente trabajamos siempre con números decimales. Bien, lo tenemos aquí en la presentación. El peso sería el valor al que hay que multiplicar la cifra para obtener a qué corresponde por su posición. En este caso el peso de la cifra 4 sería 1.000. Y el orden es el numerito que hemos asignado, que es el exponente al que tenemos que elevar la potencia de 10 para encontrar el peso. Bien, aquí lo representaríamos de una manera más genérica. Lo que hemos hecho es asignar a cada una de las cifras una letra A con un subíndice. Bien, empezamos con el número de orden 0, vamos hacia negativo a la derecha del punto decimal, menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos j, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y hacia la izquierda desde el punto decimal, pues empezamos en 0, después 1, 2, 3, 4, i, que es en plan genérico, hasta llegar a n-1 si tenemos n cifras. Bien, esta sería una representación del polinomio y como veis aquí una forma de simplificar, una forma matemática de simplificar la representación que hemos hecho antes del polinomio. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el símbolo del sumatorio. En la parte inferior indicamos desde dónde partimos, desde menos j, hasta dónde tenemos que llegar, hasta n-1, iremos aumentando de 1 en 1, as, u, i representaría la cifra y 10 sería siempre la potencia, la potencia porque estamos hablando de un número decimal y el exponente es justo el subíndice, o sea, el número de orden que le hemos asignado a cada una de las cifras. as, u, i tiene que cumplir una condición siempre en cualquier sistema de numeración, si estamos en el sistema decimal, pues tenemos a nuestra descripción nueve símbolos, digo, perdón, diez símbolos, desde el cero hasta el nueve. No podemos tener más de esa cifra, por lo tanto las cifras están circuncritas a ser mayores o iguales que cero y menores que diez. Aquí todavía lo tenemos más general, ¿por qué? Porque no hablamos de base, la base la hemos representado por la letra minúscula b y puede ser cualquiera, puede ser base 10, pero también podría ser base 5 o base 7 o cualquiera de ellas. Vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí lo vamos a realizar en la pizarra. borramos, bien, vamos a ver cómo representar el número 3, 4, 2, punto 21, en base 7. Para indicar una base lo que vamos a hacer es un subíndice con apertura de paréntesis. Es decir, que este número no está representado en decimal, podría estarlo, pero nosotros lo hemos representado en base 7. Como veis, todas las cifras son inferiores al número 7. Van desde el cero hasta el seis. Bien, para convertir este número en decimal, solo necesitamos pasarlo a polinomio, con la fórmula que hemos utilizado antes. Es decir, vamos a poner el número de orden, 0, 1 y 2, y este sería el menos 1 y el menos 2. Bien, pues vamos allá. Tendríamos 3, que es la cifra, por la base, en este caso 7, elevado al número de orden, que es 2. Más, tenemos el 4, por 7, elevado a 1, que es el número de orden, más 2, por 7, elevado a 0, más 2, por 7, elevado a menos 1, más 1, por 7, elevado a menos 2. Bien, eso que tendríamos, pues, 3, por 7, elevado al cuadrado, que son 49, o sea, 3, por 49, más 4, por 7, que serían 28, más 2, por 7, elevado a 0, 7, elevado a 0 es 1, o sea, 2, más 2, dividido entre 7, más 1, dividido entre 7, al cuadrado, que serían 49. ¿Por qué? Porque lo que hago es 1, partido de 7, elevado a 2. Bien, ¿cómo podemos ver el número en decimal correspondiente? Pues simplemente haciendo las operaciones adecuadas. 3, por 49. Son 147, pues lo ponemos, 147, más 28, o sea, ya la teníamos, más 2. Bueno, esto lo podemos poner puesto en 30, pero bueno, da igual. 2, dividido entre 7, resulta que son aproximadamente 0,286, más, y 1, dividido entre 49, resulta que son 0,02. Vamos a ver, pues aproximadamente tendríamos, 147, más 28, más 2, más 0,286, más 0,02. Aproximadamente, son 177,306. Bien, es decir, pasamos un poco el procedimiento. Tenemos un número expresado en cualquier base, en este caso un base 7. Lo que hacemos a partir del punto decimal es colocar el número de orden. Si vamos hacia la izquierda, empezamos en 0 y vamos aumentando, 0, 1, 2, 3, etc. Si empezamos hacia la derecha, lo que hacemos es ir decrementando, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Bien, después cogemos cada una de las cifras, las multiplicamos por la base elevada al número de orden, que hemos indicado anteriormente, y realizamos la suma de todos los términos. Este número ya estaría representado en base 10 decimal. Y este es el procedimiento para pasar de cualquier número en cualquier base a decimal.